¡Hola! ¿Qué tal amigos de Royal Coaster México? ¿Cómo están? El día de hoy empezamos una temporada de terror donde les traeremos la mejor cartelera de los lugares que ustedes van a poder visitar este Halloween y Día de Muertos 2019. Acompáñanos a esta aventura. Esta ocasión empezaremos con Kixania Kukwilko, donde zombies, brujas y momias invadieron las calles de Kixania. Algunas de las atracciones más populares regresaron este año recargadas de adrenalina y terror. Algunas otras son completamente nuevas y vienen con la consigna de divertir a todos sin importar la edad. El Halloween más terrorista y divertido está en Kixania. Ven este octubre y vive la leyenda de la Llorona, la mansión embrujada, el gran desfile de terror y muchas sorpresas más. No lo pienses, ven disfrazado y gana un super descuento en tus entradas. ¿Nos puedes platicar un poquito más de este evento que vivimos hace ratito? Claro que sí. Y antes que nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y apoyarnos como siempre en todas nuestras sedes. Pues mira, te cuento. El día de hoy tuvimos nuestro evento de lanzamiento para medios para presentarles un poquito de lo que vamos a tener en nuestra temporada de Halloween. Es del 2 de octubre al 3 de noviembre en Kixania, Cuicuilco. El día de hoy les presentamos justo las actividades más fuertes que vamos a tener, que es la mansión embrujada, que es lo equivalente a una casa de terror. En donde los visitantes van a poder escuchar sonidos de ultratumba y hacer un recorrido con leyendas. Vamos a tener también el turibús de leyendas. Vamos a tener un desfile con nuestros guardianes, que es el que les presentamos hace un momento. Y vamos a tener muchas actividades más. En estas zonas van a haber cuatro atracciones de terror. Una de ellas, la verdad, está increíble, que es el hotel. Es muy, muy recomendable, donde bueno, les vamos a dejar aquí unas imágenes y algunos videos de esta gran atracción. Vamos a entrar a otra, vamos a ver qué tal está de nivel de intensidad. Vénganse, acompáñenos. ¡Bienvenidos al hotel de Calclair! Veo que han debido operarse aquí. Les advierto que todas son las partes de la cruz. ¡No van a salir vivos de aquí! ¡Muy bien, señores y señoritas! ¡Sí! ¡Les presentaré sus habitaciones! ¡Este hotel es cambiado como un de los más! ¡Muy bien! ¡No van a salir vivos de aquí! ¡No van a salir vivos de aquí! ¡No van a salir vivos de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahora bien, lo que siempre nos ha llamado la atención y a nuestros seguidores es la parte de las Noches de Amigos. ¿Esta vez va a haber una noche terrorífica para todos los que vengan el último viernes, al parecer? Claro que sí. Nosotros tenemos siempre el último fin de semana de cada mes, nuestras Noches de Amigos, que es la ocasión y el evento en el que los adultos también juegan. No es un evento exclusivo para adultos, pero es un evento para familias, para que los niños y adultos puedan realizar todas las actividades del centro. Y adicional, vamos cambiando la temática. En esta ocasión vamos súper a la temporada de Halloween y entonces los adultos también van a poder realizar todas las actividades que te comenté. E incluso vamos a tener un descuento para toda la gente que nos está viendo. Las personas que vengan disfrazadas, vamos a ofrecerles un 25% de esto. Increíble. Y bueno, aparte de todo, ¿qué novedades se vienen para Kixsania entonces? Vemos que las grandes aperturas se van a hacer el próximo año. Entonces, ¿para este año qué va a haber? Aparte de las Noches de Halloween, ¿qué más vamos a encontrar hasta el cierre del año? Bueno, vamos a tener muchísimas sorpresas todavía. Como comentas tú, ahorita arrancamos con Halloween y con todas estas sorpresas que les hemos contado, pero para nuestra siguiente temporada, que es nuestra temporada de Sembrina, tenemos preparada una sorpresa muy grande y es una campaña en donde Kixsania quiere salirse de la caja. No sé si la verdad has visto que muchas marcas manejan el tema de Santa Claus, Árbol de Navidad. Nosotros queremos salirnos por completo de la caja y pensamos en un concepto que tiene que ver con todo lo que la gente busca en esa temporada, que es dar y compartir. Por lo tanto, vamos a hacer una campaña grande en donde por cada familia que nos visita en Kixsania, Kixsania va a regalar un boleto para que pueda entrar a un niño que nunca ha visitado Kixsania. Yo creo que Kixsania es una empresa bastante grande en la cual se está uniendo a las mejores campañas que existen en México. Entonces, realmente sí, es muy importante pensar en esto. Y saliendo del tema, me gustaría también compartirles que también nosotros vamos a unirnos a una campaña muy importante que es contra el cáncer. Entonces, realmente en los futuros videos, todo lo que tengamos de percepciones, se van a ir dirigidos a esta fundación. Entonces, apóyenos, sigan apoyando nuestros videos y vamos a seguir disfrutando de todos los eventos que se van a venir a lo largo del año, que seguramente van a ser atractivos. Y bueno, por último, nos gustaría que nos platicaras, de nivel de terror, ¿cómo va a estar aquí en Kixsania, Kukwilko? Pues mira, Kixsania, al final, nuestro público con sentido, el principal, son los niños. Ok. Entonces, realmente, sí manejamos terror, pero nuestro concepto es terrorífico y divertido. Entonces, la verdad es que los niños pueden, los papás y los niños pueden estar tranquilos, de que a las actividades que ingresen, sus hijos van a estar felices, van a estar tranquilos. Pero en Loche de Amigos, que ya son niños y adultos, vamos a aumentar un poquito más el terror. Y a dónde vamos a ir con todo en el tema de terror y suspenso es en Kixsania, Monterrey. Ahí sí vamos a enfocarnos un poquito más en sustos y en un tema de... Ok, muy bien. Estamos en Kixsania, Kukwilko, del 2 de octubre al 3 de noviembre, para que vengan a vivir esta temporada de Halloween, terror y divertido. Y adicional, pues, bueno, si tú nos lo permites, estaría súper padre estar organizando dinámicas con tus seguidores, para que durante toda esta temporada puedan ganar pases para acompañarnos. Estuvo súper bien, la verdad, está increíble. Muchísimas gracias, de verdad, también quisiera brindar este espacio, porque Kixsania hace un año justo nos abrió las puertas para nuestros medios, y que ellos justo nos dan la oportunidad de estar aquí con ellos, vivir esta experiencia y transmitírselas a todos ustedes. Le agradezco mucho a Rocío Terán, de verdad, el apoyo a Cristian Muñoz, director de marketing, y bueno, a todo lo que es la parte de la colaboración de Kixsania, que hasta el momento ha sido muy increíble. Con esto cerramos este vlog, que la verdad va a estar súper genial. Síganos en nuestras redes sociales como RollercoasterMX en YouTube, y en Facebook como RollercoasterMéxico, y esperen grandes noticias, porque más adelante vamos a traer más novedades, más cosas que seguramente les va a agradar a ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. 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 Gracias.